No, ahí sí, perdóneme, presidente, no tuvimos suerte, no estoy de acuerdo, pero bueno, establecemos comunicación con Sandra Romandía, periodista de investigación, conductora, Sandra, buenas noches, llegaste hoy de Acapulco, te topaste con Otis, ¿Cómo lo viviste? Híjole, pues lo viví con una tremenda incertidumbre y falta de información, como lo vivimos, yo creo que la mayoría de las personas que estuvimos en Acapulco, la información no fue suficiente, mucho menos en un ambiente de Alcarabía que había porque era la convención minera, yo había sido invitada, iba a ir solo un día y regresarme el otro día de inmediato, cuando de pronto me llega un mensaje de alerta que mi vuelo el otro día se había cancelado, dije, ay, a ver, esta tormenta tropical que ya parece que puede ser huracán, que esto, esto la tarde previa, dije, pues ya, algo está pasando, me puse a averiguar, pero sí nos llevó mucho la atención, ya reflexionando, pues que en ese momento no teníamos información, no teníamos a nadie diciéndonos, oigan, este, esto se va a poner feo, este, ya sálganse del centro de convenciones, estaba cenando todavía a las diez de la noche con el grupo de periodistas cuando ya estaban volando las sillas y todo, y bueno, no estoy exagerando, las, los paraguas, y algunos otros objetos, y dijimos, ya vámonos de aquí, nos tuvimos que salir rápido, y apenas alcanzamos a llegar al hotel, yo estaba enseguida el princes, cuando nos, el personal del hotel nos dijo, métanse rápido a este refugio, que es un centro de reuniones, y yo todavía les dije, este, déjenme ir por mis cosas en mi cuarto, que mi cuarto era el cuarto cinco, ya no servía el, ya no servía el elevador, porque ya no había luz, corrí, corrí, ya solo corrí al cuarto, Paco, era una cosa de, sentía que yo iba a salir volando, y como decía que el huracán llegaba de cuatro a cinco de la mañana, eso había hecho el presidente, aunque ya había información en Estados Unidos de que ya se estaba acercando, pues yo dije, pues, las diez y media de la noche, pues faltan muchas horas, alcanzo a ir por mi equipaje, fue una imprudencia, alcancé a bajar con el equipaje, me meto al refugio, cierro la puerta y ya no la vuelven a abrir, porque ya era imposible, ya los que habían bajado, los demás, se tuvieron que ir a otro lado, otros tuvieron que estar en sus cuartos, en los baños, y yo lo viví con mucha incertidumbre, porque no sabíamos ni siquiera que ya había entrado el huracán, si no es por mi compañera, su senora, este, que estaba mochateando, y antes de que se fuera el internet, porque la luz ya no lo había, y me dice a las doce con cinco, ya entró, yo estaba adentro, haciéndome bolita, porque se había quebrado, llegué a un cristal, y todo, empezaba a volar por fuera, se escuchaba, tronaban los oídos, se oía que todo se quebraba, que golpeaba todo con todo, el mar era un sonido que nunca voy a olvidar, como de un monstruo gritando, o haciendo enfurecidamente un sonido inexplicable, y dije yo, Dios mío, claro, ok, esto entró antes de lo previsto, esa fue la gran sorpresa, y como nos quedamos sin señal, dos días, y sin luz, pues después de esa gran sorpresa, ya mi rabia era, ¿por qué nadie nos avisó? ¿Por qué nos tomó así? No hubo advertencia, no hubo advertencia. No hubo advertencia, lo que sí nos pareció raro es que la gobernadora no llegara a la inauguración del evento de la convención minera cuando iba a ir, solo estaba el gobernador de Zacatecas, David Monreal, y dijimos, qué raro, solo el gobernador, parece que canceló el último momento, pues en realidad es que ella ya estaba instalando el centro de mando a las siete de la tarde, y ahí es cuando debió haber dicho cancelen ese evento y cierren los restaurantes, esto se viene fuerte. Yo por más que recapitulo y reviso y veo que la información en el centro de Estados Unidos, pues ya estaba clara de que esto iba a ser catastrófico, vuelvo a pensar por qué nadie avisó, porque había gente en las calles a las diez y media, once de la noche, Paco, como en mi caso, por falta de información, en tiempos en los que estamos sobreinformados, diría yo. Así es, ahora, la mañana siguiente, la mañana del martes, después de el golpe devastador de Otis, con tu mirada periodística, periodística de investigadora, ¿cómo viste a Capul? No, pues este, devastado. No hubo un solo punto en el que yo fijara mi mirada que no estuviera destrozado o tuviera daños. Fue una proeza salir de esa zona de hotelera que está en medio de la vegetación para llegar al boulevard y ver la ciudad. Tardé una hora caminando con una compañera periodista también, Soledad Urazo, con el agua hasta acá, con la laguna desbordada, con la alerta de los cocodrilos, con ratas muertas, con pájaros muertos, o este, sobre el agua, en fin, para salir y ver, yo pensé que a lo mejor había internet fuera de esa zona o algo, y yo quería sacar historias, por supuesto, para salir y ver la devastación total, Paco, no hay un punto donde la mirada se fije en estos momentos, en la zona que yo estuve, que fue Diamante, la que yo pude recorrer, que no hubiera devastación, destrucción, este, un dolor de la gente, lavado los ojos con incertidumbre, con todo, y que los han criticado, que porque se están saqueando las tiendas, y etcétera, por supuesto que hay unos excesos, pero es gente que no sabe qué va a hacer de sus vidas cuando vea alrededor, así, y ves que todo está destruido, y sus propias casas están destruidas. Todo lo han perdido. Lo han perdido todo, lo han perdido parcialmente, pero han perdido la certidumbre, y con esto me refiero a que no saben de qué van a vivir, no saben de qué van a, en qué van a trabajar, y que saben que esto va para largo, no saben ni qué van a comer, yo no sabía qué iba a comer, y lo hablo desde un, desde una historia de la comodidad, porque yo era una turista, al final, yo iba a salir de ahí, ni siquiera el hotel nos dijo, no sabemos si va a haber comida, este, vamos a ver el desayuno, y de ahí vamos a beber, no tenía agua para tomar, este, Paco no era fácil conseguirla, no había dónde comprarla, y obviamente no me iba a meter a las tiendas a saquear, pero era un sentimiento de desamparo, de no ver a un policía afuera, al otro día, a las diez de la mañana, porque hice una hora de nueve a diez de la mañana, en llegar a la, a la ciudad devastada, encontrarla en ruinas, y encontrar que era una ciudad sin ley, en la que ningún policía estaba, y no llegó, no llegó Guardia Nacional, y yo no vi hasta el otro día, treinta y seis horas después, hasta el otro día en la tarde, por eso digo que faltó previsión, si se sabía, es más, pongamos que hubiera sido un huracán cuatro, si se sabía que llegaba un huracán tipo cuatro, ¿por qué no se mandó desde la misma noche anterior todos los convoys de Guardia Nacional, etcétera? Ya hubieran estado allá a las dos, tres de la mañana, y no se hubiera convertido Acapulco en el caos que ahora es. Yo anoche dejé una ciudad en caos, una ciudad sin ley, una ciudad sin agua, sin luz, donde lo que reina es la incertidumbre, el miedo, y por otra parte, la euforia de la gente de estar saqueando las tiendas, porque al final de cuentas no saben de que van a vivir en los próximos días, y a lo mejor van a tener que vender esas cosas, o este, perdieron todos sus casas, pantallas, muebles, es un caos total. Sin autoridad, y no me refiero a esto que mencionas de la falta de policías, no vemos a la gobernadora, y por ahí, y te lo digo así, porque quiero conocer tu sentir, tuvimos suerte, dicen. Sí, no, entre eso y que el presidente diga que no fueron tantos, para empezar, yo dudo mucho que ese conteo sea real. Paco, tú ves los edificios, y donde había cuartos hay hoyos, es decir, no hay nada, solo quedaron esqueletos de edificios. Y si hubiera sido un periodo de evacuación o de llevar a la gente a los refugios de horas, dices tú, bueno, claro, todo estaba vacío. No estaba vacío. Mis compañeros, enseguida el princes, que es un hotel machico, no sufrió tantos daños, se quedaron en el baño, y cuando salieron del baño vieron que su cuarto ya no existía. Pero hay mucha gente de la tercera edad, con discapacidad, con que no estaba informada ni conectada, que no sabía que estaba pasando. Yo creo que esa cifra va a crecer, creo que no se está reportando todavía bien todo. A mí me tocó todavía haber a un lesionado salir del princes un día después, que había quedado una lámina encima, estaba todo lleno de sangre, y lo habían mantenido ahí acostado un día entero, sin medicamento, sin atención genética, porque nadie encontraba un rojo, y lo sacaron en un camastro, lo dejaron afuera del puente, en el bulevar, y yo me lo volví a encontrar seis horas después, abajo del puente, Paco, abajo del puente, esperando ayuda, lesionado, después de treinta y seis horas. Eso fue lo que yo alcancé a ver, imagínate cómo está todo lo demás. Terrible, terrible. Sandra Romandía, como siempre, agradecido que nos compartas esta vivencia de una de una, no voy a decir de una noche terrible, pero fueron de días terribles en Acapulco, lo que todavía está viviendo la comunidad acapulqueña. Te agradezco mucho, Sandra. Gracias, Paco, muy buenas noches, gracias por el espacio. Un saludo. Buenas noches.